El pueblo de Corzón Impase de un político que nace de un país en un momento que es parlamentario Cuando tiene caso aquí, a pesar de que no tiene el derecho moral para tener una decisión Con un país que es un gobierno, nos opta para el uso del artículo 53 de nuestro Estado Y nos manda al Parlamento Cajas en espera de la elección del 19 de octubre Y el 2 de novembro están escogiendo el pueblo, están con la vida responsable Y finalmente, señor Schott, lo toma el retiro de manera visada en el discurso nacional Y lo firma la decisión aquí del gobernador Nos ha tomado nuestro retiro acaba, señor Glenn, el día 3 de novembro de 2012 Y conforme la petición del gobernador para seguir atender el caso en el andante Nos ha seguido operar Nos ha tomado nota que no tiene ningún suceso como el gabinete de misionario O en todo caso, ahora crea, cualquier situación con el Parlamento A manda ya en el gabinete, no habiendo una cuenta de razón En el Parlamento, ese es también un punto como el propio dialogue con el gobernador Que le indicamos con la reunión pública Ahora le llamo a base de algo con él, con él, con él Ahora firma, ahora le llamo a cuestionar Con un dado momento, a guía, el proceso, con un ministro, o ardu, para, con moción de desconfianza Y mi te quiere, no tiene, no tiene ninguna reunión Mi te quiere, pueblo de Gozón Un día más, lo reconoce, que es ser de poder, para tacitar y vestir Cuesta lo que cuesta, un día más, lo cual está prevaleciendo Y mi te quiere, llamar, que el gobernador también tiene un asunto político Entonces ahora tiene un impasse político Con el pueblo para expresar su escojo, democráticamente y de una forma secreta Y ese es el uso del 19 de octubre de 2012 Ok, pero ahora, señor Schott, la firma es decisión del gobernador? Me acabo de indicar a vos, señor Klan, que ya ahora son awards del Consejo de Ministros Ok En carta del gobernador, lo voto trata Pueblo soberano no está aceptando que trabaja el gobierno de millonario Y te manda el gobernador Fritz Schott, Bayfleet Así, la líder del partido, Helmut Wills, avisa indicando que la decisión del gobernador Va a comenzar a pasar a formar un otro gobierno que está ilegal Son decisión ilegal, somos pasados en dos decisiones de corte Y hemos pasado a cabo, estamos aquí, posición del gobernador Son cosas totalmente fechas, pero es ahí Nosotros estamos con el gobernador, no cambiamos Es aquí, el pueblo lo rende con el gobernador y con Holanda Sobre Holanda, no tengo que decidir cuál gobernador se sienta si ofrena Lo he explicado de cómo Si no nos permite el coque, después del 19 de octubre, después de la elección Mano, estamos aquí, que lo tienen un resultado Camino de parte, está disparando, está siendo bien back Y otros no, de forma, aportar un gobierno que sí, Holanda quiere Lo no bien back Es aquí, te voy a decir con él Que Holanda lo vale bien, lo vale, busca un modo de dinero Lo que hay de decidir un gobierno de Holanda, no gusta Es aquí, porque sí, es mayor Ante, porque sí, es mayor, da Que si parta, está del gobierno Entonces, vamos a hacer cosas Entonces, nosotros te queremos ocupar ¿Nosotros hay un sostén de prensa? ¿Nosotros hay un sostén de Holanda? No, nosotros no hay, mi hermano Que me la haga, no estoy sincero con otro Holanda y gobernador, por bien, va y flip A mí te dice, públicamente, gobernador Entonces, ¿qué qué? El pueblo aquí no te va a ir a respetar, gobernador Y así, ¿qué qué? Gobernador fresco, podrá Vos, pues así, ¿qué? Como que nos no te mueve Porque tú, bien, saca a nosotros Y tú, bien, que están como te quieres Como te ayudamos La decisión del gobernador para nombra un formador Para traer rápidamente el nuevo gobierno interino Está un lógico Para sobre su excelencia sacar un deseo de mayoría de la democracia Así, la líder de Parra avisa Indicando que el gobierno interino Cusinta, quizás, si man aquí mes Lo no pospone eleccionando Nos, te quiere, hay un momento para ver claridad Para sobre, hasta tiene tantas reuniones Hasta tiene diez mochones Que va a ir por la mayoría del parlamento Para el señor gobernador Y, a ver, nos haya claridad Riva, mochona y camina el señor gobernador Te avisa la mayoría de la democracia Ahora, faltando, en general, tres semanas Para elección ¿Es decisión tarde? Para nosotros, como el político Votando que la elección está bien Y no está contento con la elección Pero eso me está bien en claridad A trope El pueblo, ahora que después de dos años Me está bien en claridad Y no está queriendo Si, es la tarde Pero no está contento con la decisión El gobierno interino Que tico sinta E ahora E también sinta Basta cortico ¿Qué con la pareja de la señora Me se pones énfasis Que va a llegar Bueno, manera Me te quiere el señor gobernador También poner en su carta Para nosotros E leccionan Me esteve el correcto Me esteve el asunto financiero Y me esteve el conto Atender Que es el asunto De un raising Etcétera Y viene un tranquilidad De el pueblo aquí La parte de screening También me nota Me repara que se está Hopi Prominentemente mencionar Si, para no siempre Si tiene un partido Que siempre para Como este bien screening Este partido para Y me este bien screening Tanto el ministro está nuevo Pero para gobierar un nuevo también Está papiá Que tiene partido Que no que elección Me te quiere decir también Esta parte de democracia Es decisión Está tomada Que tiene elección 19 de octubre Tiene elección Para motivar Y tiene claridad Que democracia Está viva En la cosa Que no está contento Que sí Que tiene democracia Que todo Tiene el puerto Tranquil Jesús La mayoría Me escoce Que Jesús Acinta Dos lunes a largo Ahora aquí Está viva un gobierno Interino Y el gobierno Interino Aquí en este Vecas Y el 19 de octubre Tiene elección Como líder Me está concentrando Viva Elección Menos su excelencia comedor más la antegrita de en cambio y visa por fin no se salva guardia nos democracia nos democracia estamos en peligro y que cada una misión comedor la palabra clara y lo cual impasa porque como ni aceran y acaba la emoción de desconfianza con él y comenzar a pactar la muerte y sale por día a mí no se está conveniente de mencionar yo ya se viene a ser manda a casa cuando día pongan que era no ave no me daba a ver si no me daba a ver si nada dos semanas o parlamento tomó un deseo a manda siete minestres las dos quedas de hora forma en el gabinete interino que vaya a ser y un día más den den fuerte obviamente cinta como amenaza y buen caso con el poder de su carta una vez que el parlamento tomó un deseo de desconfianza con el ministro de la mesura botín en la casa también apuntó que el ministro presidente abbas a su mensa con un gabinete de mencionar en la casa también hacer barrio fue de mesa y apuntó más importante señor comedor a para opinar que el parlamento no va a funcionar apesar que el parlamento hacer disolver y sonificar el parlamento no posibilidades volteando el día 2 de novembro próximo y me está contento ya o que el nombramiento también el señor eduardo y también se govea y de que era como como formador en nuestra mesa guardia 28 próximo y acaba comienza a conversar también el trabajo en el tema del cortico para poder tener claridad y para nos van a rescatar lo cual se rescatar ainda por su país a deteriorar de parte financiero de parte económico y nuevamente más de parte social con el barco de embarcada en nuestra cana barrio adiós ahora también en casa no tiene comida y se justamente a ver que no sea una campaña de entrega comida y gasto de pan con blanco por el día aquí en la sede de 30 minutos logró recibir un equipaje de blanco y también bléquituna y eso se hace y otro a un costo para mantener la curva de salud y se está el padre para tratar de gastar ayuda de gente así que nos salva lo cual tiene de embarcada en el marco de maní que acaba pobreza y la insoportable de embarcada digo sólo en esta guitarra de noticias en algunos de los primeros secciones o se van por un brei comercial dice aquí mucho más noticia papo y ¡Gracias!